Con esta enorme participación ciudadana, con la vocación incansable de seguir construyendo un futuro mejor, sepan ustedes que el partido de Escobar no va a parar de crecer, que vamos a trabajar cada día con la misma fuerza, con las mismas ganas y con la misma ilusión para que Maquinista Sabio y cada vez sirve este distrito, tenga el futuro que se merece. ¡Feliz aniversario! Ahora a celebrar y a festejar y a seguir trabajando, que el futuro realmente es nuestro. Muchísimas gracias. ¡Gracias!